El pasado 24 de agosto, el entonces secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, declaraba que hasta ese día sumaban en este año 48 los elementos de seguridad abatidos en el estado. Esa misma tarde, en Tarimoro, mataron al número 49. Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado solo contabilizó 19 policías asesinados en la entidad entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Lo anterior consta en la solicitud de información que Correo envió al Poder Ejecutivo del Estado para conocer la cifra oficial de uniformados asesinados en el cumplimiento de su deber de cualquier corporación durante el 2018. Los 19 casos que registra la Procuraduría en su respuesta incluyen el asesinato de tres elementos de la Agencia de Investigación Criminal y 16 agentes de otras corporaciones entre policías municipales, fuerzas de seguridad pública del estado o federales. La cantidad que refiere la dependencia se aleja del horror que este tipo de ataques han generado este 2018 debido a su frecuencia. El contraste entre las cifras de la Procuraduría de Justicia y el cúmulo de uniformados asesinados, según el recuento de la Secretaría de Gobierno y los casos documentados en medios locales, adquiere mayor relevancia si se considera que el Poder Legislativo este año incrementó la penalidad contra quienes atenten contra la vida de los policías, agentes ministeriales y jueces penales. El 12 de abril, el Congreso del Estado reformó el artículo 141A del Código Penal del Estado, con el fin de aplicar la pena máxima de hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30, contra quienes atenten contra la vida de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia. La diputada Livia García Muñoz Ledo, entonces presidente de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales, argumentó que los legisladores debían responder ante el creciente número de crímenes que involucran uniformados, una tragedia para todo el estado. Según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 41 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto de este año, en territorio guanajuatense. Nueve eran agentes adscritos a la Agencia de Investigación Criminal y los 32 restantes estaban en otras corporaciones municipales, estatales o federales. La dependencia informó que de esos 41 casos, a la fecha ha logrado el esclarecimiento y ejercicio de la acción penal en 11 indagatorias, lo que significa que solo se ha conseguido llevar a prisión al 26% de los autores de dichos crímenes, es decir, tres de cada cuatro casos quedaron impunes.